Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva partidita de LoL. ¿Qué pasa? Cosas, estoy en un ranked, ahora va a empezar, pero quería antes decirles que estoy en Twitch casi todos los días pasando LoL. Van a ser partidas normales. Voy a dedicarme a jugar las ranked solo con una persona que sepa jugar. Bueno, más que nada porque no quiero cometer errores como lo que me tocó sufrir hoy en stream, que fue bastante horrible bajo muchos puntos de vista. Y tengo que cerrar eso porque LoL está dando unos problemitas de que en mitad de la partida si tengo algo de fondo y lo toco, me tira para atrás. Así que eso, pues quiero hablarles también un poquito de que estamos en stream, la mouse... no, twitch.tv barra la mouse. Estamos en Twitch casi todos los días. Voy a empezar un nuevo juego, más el Creative Destruction, más un montón de cosas. No vamos a estar tanto en el LoL como estábamos hace varios días. Y decirles que arriba voy a poner esplashar de los personajes, así que hoy jugaremos Maokai. Me puse el LoL skin y salió, saltó. Así que tranquilos. Está verificado, ya no hay ningún problema, no hay ningún tipo de problema con el modo. Así que el que me ponga abajo en los comentarios, les juro que lo baneo. Me cago en la... porque lo baneo, ¿eh? Porque fui a preguntarle a un moderador del LoL si podía utilizar el modo. Y sí, se puede usar un Rioter, es argentino, si quieren después les paso el Facebook. Y así van y se quejan de todas las cosas feas que les pasan en el juego a él. Y lo de arriba es un splashar de un creador de contenido de Deviantart que está muy bueno. Así que disfrútenlo, es arte lo de arriba. Y quiero probar el matchar de Maokai contra Yorick. Porque supuestamente los bichitos de Yorick se comen la última de Maokai. Y eso significaría que es un counter impresionante. Maokai, esta skin que es una de las que más me gustan a mí del juego. En realidad del Maokai y del juego, por varias razones. Estoy a punto de subir de nivel y eso me gusta porque pronto por entrar lo de los Eternos. Y tengo dos FK en una Ranked, es por el ELO, no se preocupen. Uno, que es mi ADC, wow. No voy a tener el mejor de los EARLs, es Maokai, mira. Es Maokai Support, no va a ser el mejor de los EARLs ni mucho menos. Es más, creo que va a ser un EARL bastante feo y creo que esto lo demuestra... Bueno. No va a ser una partida sufrida, va a ser una partida de esas que dices... Se acaba de comer un torretazo a nivel 1. Se acaba de comer un torretazo a nivel 1 a esta muchacha. Creo que está baiteando, están baiteando todos en general. Pero el Cho'Gath no se quiere acercar al Arbusto porque sabe que puede vender. Esta partida va a estar... Por lo menos nos vamos a reír, que ese es el punto del juego, ¿saben? El Cho'Gath está bastante conversido de que puede ganarle una ERI mid. Vamos a dejarlo... Vamos a dejarlo... No me traje el ítem de support. Me acabo de dar cuenta. Y la acabo de cagar mucho, mucho. Quiero ver si puedo encender el tema del oro. Y así. Lo bueno es que consigo oro por segundo. Lo malo es que voy a tener que... Pues bien. Pues muy bien. Tengo que hacer uso de la pasiva aquí. Perfecto. Y esto era lo que no quería que pase. Yo creía haber bañado Lux, pero parece ser que no la bañé. Y el problema de Maokai, grande, es que si te tocan dos bichos que son a... Que son a distancia, en la línea, va a ser bastante contraproducente para ti. ¿Por qué? Vale. 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 Pues salió bastante mejor de lo que pensaba. Si la sigue el Shin, no. No va a ser mejor de lo que pensaba. Bueno. Yo tengo la pasiva, me regenero más el escudo de Doran. Que hasta por tontería, el escudo de Doran me va a servir muchísimo en el matcha. Porque tengo una regeneración pasiva de vida. Que junto con la pasiva del bicho me va a ayudar muchísimo. Pero tengo poca resistencia mágica. También. Ojo. Esa Lux no sé si es la más entretenida del mundo, pero... Tenemos que dejar que se adelanten. Y creo que el Shin no es tan... No es tan... Consciente de la cagada que se va a mandar. Y el... Y el Chogas tampoco. Vale. Aquí viene el momento bueno en que empiezo a plantar los arbolitos. Y la Lux me va a hacer la vida imposible de una forma tan espectacular. Es que... El punto en que no me puedo ni acercar a... Ayudar a mi ADC siendo yo el support es bastante fuerte. Si se acerca ese arbusto, la Lux, voy a tratar de... Vamos a tratar de jugar al otro lado. Bueno. Vale. Bien. ¿Están a nada? Vamos. Ustedes pueden acérquense a ese arbustito. No pasa nada. Salió una. ¿Me alcanzó? Sí, en parte. Vale. La tengo. La tengo. Shin, Shin, Shin me vendió. Mi ADC me acaba de vender. Y muy guay. Me acaba de vender. Pues el ítem de support. Es que era eso. Como estaba predefinido este ítem. Seguramente me traje el otro ítem, pero... Muy bien. El Graves. El tema es que les acabamos de regalar... Tres partidos... Tres keys a la Ashe, ¿no? Ah, no. Se la llevó una a la Lux. Bien. No está tan mal. Ahora sí. El error está resuelto. Esto es una rank D. Esto es una fucking rank. Y este está banqueando por qué. No compro. No ha comprado el pedazo de desgraciado de mi ADC. Voy a ver si puedo... Si me sale la 314. Que es entrar con el ADC abajo de vida. Cosa que no creo que funcione. Porque me va a ver. Pero creo que de este ángulo no. Pues sí. Ya me vio. Pues muy bien. Me acabo de... Me acabo de matar. Ah, no. Pues tengo pasiva. El gran problema del Maokai es ese. Que me han bajado de la vida. Apenas me han visto. ¿Mi Shin se llevó una kill por lo menos? Esa es la gran duda que tengo en este momento. Porque si mi Shin no se llevó ninguna kill... Estoy bastante jodido, ¿saben? Vale. Me dijeron que había una curación. Y me está viendo. Qué bicho molesto, macho. Tienen guardiado literalmente toda esa zona. Porque es bastante jodido. Y creo que las dos van a P. No. Solo la Lux. El tema es que va a ser un problema esta línea. 3-2. Creo que Lola sacó algo arriba. No lo sé. El tema es que para que saque algo más... Yo podría hacer algo aquí. No tiene que focusear para nada el Shin. Tiene mucho más daño ellos que nosotros en este momento. Ya sé que su... Ya que la Lux... Bueno. Bueno. Pues bueno, eso. Ah, que mi JG no es el Olaf. Es el... Ah, no. Ah, puede ser eso. Están haciéndose dragón. Muy bien. Me siento muy... Y es lo que pasa. Esa era lógica, me pone. Necesitamos que el Graves esté más abajo. Porque si el JG se fedea en la bot, yo no tengo forma de responder a eso. La línea en la que estoy yo es muy jodida. Porque los dos bichos tienen un rango inmenso y yo la única forma de poder... Le puse al Jin que no... Le puse al Jin que no... Le puse al Jin que no... No pulle porque va a ser una línea muy jodida si el tipo se pone a pushear. Yo no tengo destello. Ulti tampoco voy a tener un rato. Así que nada. Voy a ver si... Si pongo un guarda aquí. Y vemos que pasa. Ayúdame a sacar el Aldon. Muy bien. No va a venir a la bot. Por lo menos voy a estar tremendamente cargado de la partida y espero que sea así. Muy bien. Le pongo si es masoquista porque el tipo está pusheando. Ve que nos partieron el alma y no quiere... Buena crack. Yo saldándole la vida a mi ADC y no ha servido de absolutamente nada. Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pues eso. O sea... ¿En serio? Miren esto, eh. La top se ha convertido en la línea más importante del juego cuando yo la he dejado. Es increíble. Increíble. Y el Shin no quiere ni aparecerse, macho. Muy bien. Vuelvo a entrar. Tengo R. Le pegas... Le pegas, por favor. ¿Qué WTF? ¿Qué WTF? Alguien medio inteligente Pues el Olaf es más Y se la va a robar No tengo ADS esta partida O sea, lo que hizo ahí Fue de mala gente A mi no me jodas Yo me piro de bot Muy bien ¿Por qué me he tarjetado la torreta? Nunca lo sabremos Y hay un área ahí que se va a llevar una doble Normal Tengo el cenizo Espero aguantar un poco más El tema es que han focuseado a la bot A ellos les ha funcionado Y en top Han hecho medio clear Les digo que hagan así Sí, porque El League of Legends No es un juego en el que se pueda dudar Y es mejor seguir Como están haciendo las cosas que están haciendo Porque a ellos les rindió O sea, les fue redituable Si por favor Si por favor la estunea No hacen algo Uno fuera Uno fuera Y el 4 no funciona Sí, empiézalo Empiézalo Por favor Me encanta como el Shin Ha pasado totalmente Del buffo A ver Estoy haciendo lo que hace un soporte Y el que está aquí sacando los buffos Es el Puñeretero top Y el Shin No sé qué está haciendo Vale Vale Voy a tratar de farmear un poco Y Y ver qué onda ¿No? Listo Yo de aquí me piro No tengo manada No tengo forma De responderles al daño No hasta que me haga Una buena cantidad De resistencia mágica Y que no me cortes el bate Que o pedazo de generada Porque te mato Entiende la gente Con palabras, eh No es No ha sido No ha sido Y los tres Los tres De mi equipo Otra vez en top Y Dejando todas las otras líneas De lado Y el Shin Solo Y yo Lengo a protegerla A mí Porque estos dos De acá arriba No sé qué están haciendo Ah, man En cierto punto Es un chiste No O sea Todo Los tipos Se están regalando Toda la partida Yo qué sé No sé No entiendo No entiendo Ni qué los este Ni qué está jugando Mi equipo Porque No No puedo Acaban de condenar A mi Shina Es increíble Es increíble Sí ¿Dónde? Ah Yo no puedo Ni el Shin Ni yo Estamos capacitados Para Para hacer nada O sea Nos denegaron Toda la partida No sé si mi equipo Estaba aquí O estaban muertos Pero no es No son ni los más Inteligentes del mundo Ni nada Vamos a perder Pues listo No sé Me gustaría preguntarles A ellos Por qué Corno No puedo No puedo Ni siquiera Entrar ahí Mi personaje No tiene Me muero El Shin se llevó El mafedeado Si esto Sirve para algo Bien Pero Estoy muy descontento Ahí Pues eso, explicado. No hay otra cosa que pueda explicar. Si tenemos a cuatro personas abajo, el tipo le dan un meta de tanques para jugar a los tanques más férreos que hay en el juego. Y se lasura. Tienen un G. No puedo. Literalmente no puedo. Y mi equipo pasa de la botlane otra vez. Lo bueno es que el G.I.N. está con ellos. Por lo menos se acompañan, ¿saben? Me tengo que quedar. Y este bicho, la H.I.N. es capaz de diviarme bajo torreta, macho. Me pido. Dejan al mordo en top. Pues eso. Me tengo que quedar yo farmeando aquí abajo. La idea era explicar la ceniza, pero... Lo único que me queda decir es, no me culen tan fuerte. Bueno. Pero la F está fuerte. Y se los queda el Chogaz. El Chogaz que va cero no sé cuánto y es nuestro Midland. ¿Cómo va nuestro Carrion? 3-5. Menos mal que no me llegue ninguna aquí. Encima estar soportando el Flam B. Yo no lo puedo creer. O sea... Lo matan. Me imagino que lo mataron. Lo matan. Me imagino que lo matan. 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 Agamos de cuenta que me mato, ¿vale? Agamos de cuenta que me mato Normal el daño De chill A ver, ¿qué inventamos? Ese sí tiene resistencia mágica Funcionó Si la estuneas o haces algo Bueno, me da lo mismo Que a ella está bien Listo Una quien, por Dios ¿Y si ayuda? Lo salvé Lo salvé Y el tipo se fue corriendo Muy grande Presidiendo a Nalux Ah, me voy a hacer una malla de espinas Aunque pensándolo bien ¿Cuál es el mayor problema en esta partida? No es el G Tengo que ir a P Cúrate Cúrate mis huevos ¿Piensan? ¿En serio piensan estos tipos? Que minuto 22 de la partida Vamos 29-17 Ah Bueno, no es tanta la diferencia Yo soy de soporte Si mi equipo hace algo En vez de irse a mí La voz ni la hemos tocado Pero para que se entienda, ¿no? O sea La Ashe hace de cuenta que está Tira ladrillos Ya no tira flechas Tira ladrillos por el aire A mil y pico kilómetros por hora Ahí quiere matar al morde Lo bueno es que la misión del La misión del bicho este Ya me lo hice Vale Vale Bien Se van supuestamente Si el Chova sigue vivo después de esto Vale Hay un Shin ahí Puedo hacer tiempo Bueno 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 Haciendo tiempo Bien Mordecaizer El fucking Mordecaizer Si podemos repuntar esta partida Que estaría bastante bien Bueno Mándame a me ver el herbusto Otra vez Pedazo de hijo de puta Y no respondo de mí Ah ¿Cómo vamos en dragones? Pues bastante bien No pasa nada Vamos bien Mejor me empiezo a hacer Ítem de support Voy a hacer un ítem de support Después de esto Después de la vara de las edades Que Me va a dar 300 de vida Que ando con 2000 de vida Pero los tipos me pegan unos guantazos Que me dejan Insolado Chogaz Resistencia mágica Y eres inmortal Ese bicho está un poco grande ¿No? Supuestamente Si el Chogaz Te hace Masha de espinas Tendría que poder matar al Shi Supuesta Mi equipo se acaba de morir Bueno ¿Y el resto? ¿Qué hacemos con el resto del...? Sí, sí Vale Escapa tú Porque yo de aquí no salgo Baby Dale bro Bien Si resistimos esta Es que es bastante épico Lo que nos están haciendo Si va Si piensa Y el Chogaz Se mete otra vez de boca Dime que tiene armadura Por lo menos Tiene un chingo de armadura Solo que no se está haciendo Lo que se tiene que hacer Y yo me tendré que empezar A hacer lo que me tengo que hacer Es que me estoy haciendo Lo que me tengo que hacer Pero Le aguanto al Shi Y no le aguanto esas cosas Y a la Y a la muchacha esta Voy a ir a ver Si puedo Apoyar a Graves en algo ¿O qué onda Graves? Te acabas de mamar Graves Bueno bro Te acabo de salvar la vida Bueno ¿Y ahí qué está pasando? Ah muy bien Por favor Que ese degenerado Siga sangrando Siga farmeando Creo que el Chogaz Tiene una política De no pegarle a nada Se lo hizo solo Literalmente El hijo de su madre Se lo hizo solo Vamos a morir todos Lo saben Que es lo entretenido Vale El tema Sabrán que hay que ir bot Bueno Yo voy a guardar un poquito Aquí Yo no existo Soy invisible Entre los ojos De los espectadores Y una H Por ahí metida Bien Bien No es el mejor objetivo Al cual tirarle Todas nuestras bolas Pero bien El Olaf Está a punto de matarse Al Olaf Le acaban de meter Un escopetazo En todo el pecho Al Olaf Se lo farmeó Un bicho De Mucho AP Queda a punto de morir Porque no me hago Resistencia mágica Y 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 Bien Eso fue la ulti de ayer El Chogas tiene que irse El Chogas tiene que irse El Chogas aún no se fue A ver Que tenemos aquí Esto o esto Pues esto Y esto también Y se lo Se lo Se lo Ustedes creen que sobreviva Sí Pues lo ha logrado Que salga vivo de ahí Tú solo ignora el buff Vale Va el Mordekaiser a tratar de matar al Olaf Y seguramente hay una Ashe Decidida junto a él Se Bueno No tiene la Ashe No tiene The Station No sé por qué El hijo de su madre Se dio media vuelta No la voy a ir a buscar Ese bicho nos mata a todos Además de una forma tan espectacular Hola señor Sí Buena Espectacular No sé Vamos a ver No me Hendrías No mehale No me там No me No me No me No me No me Bien 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 No sé cuántos shutdowns cayeron ahí Pero mi equipo tiene que empezar a hacer algo Esta va a ser una partida Muy larga Esta va a ser una partida Larguísima Pero larguísima De esas que dices Wow 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 Ese bicho no está más grande Porque no puede Creen que lo Se lo acaba de llevar al reino de las Perunias El infortunio absoluto Por favor Por favor sigue con vida cuando salgas Eso, 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 eso Muy bien Muy bien Y a Graves La mató Pues parece que van a Que van a remontar Chicos No vayan a OK Support Posiblemente ganen Porque aguantan Apoyan Le aportan una cantidad de mierda Impresionante Pero si les toca un equipo así Vale Vale Hay que abrir la mid lane No sé que están haciendo Pero por favor Abran la mid lane Vale Vale Lo de la ulti No, 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 no Vete, vete Por favor Vete 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 Solo vete 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 Bueno ¿Por qué el Olaf sigue? ¿Por qué ese tipo sigue? O sea, no vio lo que nos hicieron Bueno, el Olaf acaba de abrir todo el mapa Y ese tipo se acaba de suicidar Y este ni te cuento Pero consiguió algo No es un 10 de 10 Pero... ¿Qué se está armando el Grace? Hijo de puta No falta un dragón a nosotros Sí, vamos Claro Vale, el Grace sigue haciendo lo que dijo que iba a hacer Que es una gran tontería Si lo salvo, lo salvo Ese se murió Pégale, 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 pégale Eso Gracias Eres un crack Un dios Un... ¿Quién se está matando ahí? Ah, bueno Sigo siendo un tanque yo Sí Qué personaje de mierda Es un personaje de mierda Se lo digo ahora y siempre Es un personaje de mierda Se acaba de matar a alguien por ahí abajo Baja, 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 baja Yo me retiro Ah, no Sigue con vida Porque sigo pushando Bien Bien Ojo No, 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 gracias Mi niña Bien, gracias No, porque ya Ya estaba viendo de que me tengo que dar media vuelta Bien Muy bien Tiene barrera No Pues le sale un Un cuquel de ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Des dónde? Yo quiero una chota como ese escudo Como ese No como otro Como ese escudo Voy a poner esto Y tirando Se están muriendo ahí Yo no sé si el Mordekaiser no tiene ulti Porque lo usó hace un rato No sé con quién lo usó Pero la usó No Si abran Así No ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Chicos Hay que frenar a la Ash No me vengan a buscar a mí No me vengan a buscar a mí Porque estoy viendo que El equipo de esos me va a venir a buscar a mí ¿Dónde está el G? ¿Dónde están la Ash y el G? Bien Ahora solo tengo que agrupar Voy a hacer la primer teamfight En la que voy a estar 100% No me voy a despegar de ese tipo Bien 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 Bien, ayuda al chocho Eh, a ver Bueno Mordeselos está Literalmente Disque ¡Wow! ¿What? Ay por Dios ¿El varón lo tenemos nosotros? ¡Sí! ¿Qué? Pero tienen Tienen hijos míos Por lo que más quieran Bueno Eso es Bien Mal Buen Mal Creo que ese de ahí no se escapa ¿Por qué yo no veo algunas animaciones de ese tipo? Bueno Se murió Eh ¿O no? No La Ash con full build Da un pedazo de asco Que te cagas Eso puede esperar Bien 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 Me gustó Me erotizó Me excitó Bien Alma de soporte Ustedes entiendan chicos Que obviamente Yo soy un soporte Puedo meter todos los combos Con mal cual pero Bien Me gustó Sinergia de equipo Pues estuvo bastante bonito Tú farmea hijo de puta Ah Y nos ve Que es lo entretenido Que nos ve Vale ¿Para cuánto me falta para esto? Voy a vender Estoy a punto de vender El Coño Yo cuando Vale Tengo vara de las edades Vale Me voy a Voy a ayudar al equipo Lo bueno es que las batallas en equipo Si hacemos el foco como los tenemos que hacer Las estamos ganando El problema es que el Mordecai se me mete en el mundo de los muertitos Y adivinen que pasa Me muero Cállense ¿Pero y ese daño? Yo voy a seguir a Lola Tiene Tiene bastante pinta de que ese hombre tiene determinación El Chagas no El Chagas está muerto Sí El Chagas está muerto Solo pushen y vámonos 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 Bien Bien Podemos esperar detrás de Vean Bien Vale El 4 El 4 está a punto de ser Hola Bastante bien No es worth Totalmente Pero Ah, ya no le saca tanta vida Perfecto ¿Qué? Puedo ver un Minion Bien Bien mal Cuatrico 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 La mierda Adiós Corre perra Corre 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 Chiucheta Semi hombre Solo ahí Me llaman porque pelean Vale 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 Ayuda aquí Ayuda aquí Hola Acaba de morirse todo mi equipo What Me acaba de rebuviar el tipo de Hice suficiente tiempo Quieren más Bueno Creo que no era lo mejor No era lo mejor pelear ahí Vale No entiendo No me fascina Pero Lo entiendo No entiendo Que está haciendo este tipo Tienes una R hijo Pues bueno Eso Hay que pelear aquí Es una de las partidas más largas y dolor que leches Se lo acaba de agrandar Estando muerta Eh ¿Qué evil se está haciendo el 4? Vamos a ver este peor Ese 4 Ese 4 no Bueno Se acabo de morir el chuchete Bien Mal Yo no voy a llegar ahí ¿No? Bien No sé qué están haciendo Vale Acábenlo Bien ¿Por qué hay minions? ¿Por qué hay minions? Por Random así En el mapa ¿Alguien me puede explicar? Ah Sí Ya termino ¿Qué es eso? Sí Sí 48 minutos De puta partida Me la pela ¡GG! Espero que les haya gustado Un besazo Un saludo Hasta la próxima Chao ¡G! ¡G! Gracias.